Tú, que te entregas por amor Sin pedir nada de este servidor Tú, que siempre das lo mejor Sin pensar si mañana ya no estoy No sé bien qué es lo nuestro a ciencia cierta Solo sé que tú me das felicidad Mi bella amante, das la vida en un instante Olvidándote de todo lo que piensen los demás Mi bella amante, inocente o culpable Eres cómplice perfecta sin pedir eternidad Mi bella amante Tú, que te entregas por amor Sin pedir nada de este servidor Tú, que siempre das lo mejor Sin pensar si mañana ya no estoy No sé bien qué es lo nuestro a ciencia cierta Solo sé que tú me das felicidad Mi bella amante, das la vida en un instante Olvidándote de todo lo que piensen los demás Mi bella amante, inocente o culpable Eres cómplice perfecta sin pedir eternidad Mi bella amante, inocente o culpable Mi bella amante, inocente o culpable Mi bella amante, das la vida en un instante Olvidándote de todo lo que piensen los demás Mi bella amante, inocente o culpable Mi bella amante, inocente o culpable Mi bella amante, inocente o culpable Mi bella amante, inocente o culpable